Minutos de ahora, realmente, estamos encantados de comunicarnos y de conversar con nuestra próxima invitada. Se trata de Maritza Villavicencio, escritora, historiadora, museógrafa y fitomántica, cuyo trabajo vinculado a la sabiduría ancestral de las mujeres a través del conocimiento de las plantas ha sido incluso llevado a un documental del cual ya hablaremos más adelante. Primero, recibimos a Maritza Villavicencio. Maritza, muy buenos días, bienvenida a Ampliación de Noticias en RPP. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Maritza, realmente un verdadero gusto recibirla y un privilegio realmente conversar con usted. Estamos seguros que será un diálogo muy enriquecedor para nuestros oyentes. Le confieso, Maritza, que me llamó mucho la atención el término fitomancia. No lo conocía, ¿no? Por eso le voy a pedir que nos ayude a comprenderlo mejor. ¿De qué se trata la fitomancia? Bueno, en realidad es muy sencillo. O sea, fito viene de plantas, o sea, significa plantas, significa vegetales. Y mántica viene de la palabra mancia que significa adivinación, es el arte de adivinar. Entonces, en este caso es el arte de adivinar por medio de las plantas. Y usted se ha dedicado a esta especialidad y a hacer un estudio y a hacer un recorrido histórico, ¿no?, de las mujeres y su vínculo precisamente con las plantas. Efectivamente, tienes razón. En realidad yo podría decir que los payares Mochica, que son justamente el oráculo que yo practico, que yo oficio, creo que ellos me eligieron a mí y no yo a ellos. Pero sí tuvo que ver con vinculación con el lado de historiadora, porque fue justamente haciendo una investigación sobre Elena de Iscue, una gran artista de la primera mitad del siglo pasado, es que encuentro en una carta de Rafael Larcojoel que le habla de haber encontrado el payar arqueológico, por el cual él demostraba que los antiguos peruanos tenían escritura. Ese fue el punto de partida y, bueno, por eso es que estuvo vinculado mi estudio sobre las mujeres con la aparición en mi vida del oráculo de los payares Mochica. Ahora, Marisa, usted me ha llamado mucho la atención cuando dice que los payares la descubrieron a usted. Y eso significa que ha tenido un impacto muy importante en su vida el hecho de estudiar los payares. ¿Qué es lo que le han revelado a usted los payares? ¿Qué ha motivado que tenga esta idea de que los payares la han buscado a usted? Bueno, en primer lugar, a nivel personal, porque estaba yo pasando por una etapa, había regresado de vivir en el extranjero, y estaba pasando por una etapa de reencuentro con mi identidad de peruana. Entonces, un maestro que tuve me dijo, mira, tu integralidad, tu totalidad, no la vas a encontrar si no te aceptas como paranormal. Entonces, allí fue que retomé un oficio que tenía mi abuela, que era leer las barajas españolas. Y en ese proceso es que llegan los payares. Y me entero, a raíz de las investigaciones, que no solamente había la teoría de que eran escrituras, sino un oráculo. Y encontré muchos testimonios, sobre todo en la cerámica mochica, que efectivamente era un oráculo. Entonces, desde ese momento, por supuesto, puso en cuestión esta idea lineal cronológica que tenemos los historiadores de la historia. Entonces, fue entender que el tiempo es más bien elástico, pasado, presente, futuro, se mezclan. Y que tenemos, no la omnipotencia, pero sí la potestad, nosotros los humanos, de poderlo direccionar. Ahora, pero esto está muy vinculado también a la sabiduría ancestral de las mujeres, quienes, por lo que puedo entender, eran las que mejor se relacionaban con los payares y mejor lo comprendían. Efectivamente. Ese fue otro de los temas que me llevó a tener la conclusión, digamos, la deducción, que uno de los campos de ejercicio de poder femenino fue la taumaturgia. O sea, fue esta adivinación. Después de algunos años de haber estado ya leyendo los payares, me entero por algunos estudios que fueron justamente las llamadas mujer payar, o sea, una red de mujeres que eran sacerdotisas, curanderas, parteras, adivinas, las que básicamente y fundamentalmente leían los payares. Y una demostración de eso es que estas mujeres están modeladas en la escultura, en la forma de un payar, y muchas de ellas incluso en sus manos, sosteniendo payares. Entonces, la vinculación fue mayor. Y esto también me ayudó a sortear muchos conflictos con mis colegas, porque claro, algunos de mis colegas me dijeron, pero ¿cómo? Si tú eres científica, ¿cómo estás leyendo en supersticiones? Pero no son supersticiones. Ustedes acaban de hablar de los rituales que hay en la sierra, en los Andes, en la Amazonía, pues también habían rituales en la costa. Ahora, imagino que estamos aún en una capa un tanto superficial del estudio de la sabiduría ancestral de las mujeres con los payares. Todavía hay un espacio muy grande para poder seguir estudiando y conociendo, ¿verdad? Mira, no solamente estamos en los inicios de los estudios de la mujer con los payares, estamos en general en los inicios de los estudios de la mujer, sobre todo en el antiguo Perú, del que yo postulo que las mujeres fueron muy poderosas, tuvieron mucho poder y sobre todo es un poder relacionado con el diálogo, con la naturaleza y por la vida. Ahora, Maritza, para terminar, por favor, ya nos ha ganado el tiempo, me comprometo a que en otra oportunidad podamos seguir conversando sobre este importante tema, pero hoy se presenta el documental Mujer y Oráculo, la historia del Perú en Notz Oranek, de Mario Pozzi Scott. ¿Qué podrías adelantarnos al respecto? Bueno, en primer lugar que ha sido una experiencia maravillosa trabajar con Mario Pozzi Scott, un gran cineasta y confieso que de él fue la iniciativa. Y digamos que en el documental, que aún no lo he visto, va a ser sorpresa para todos nosotros esta noche, en el jazzón que queda en Miraflores, realmente ha permitido con su paciencia, con su profesionalidad, permitir, extraer y sacar una serie de episodios de mi vida que me llevan y me conducen a poder, a estas alturas, conciliar mi lado de historiadora como de fitomántica. Entonces, los espero esta noche. Sí, esta noche. ¿A qué hora, Maritza? A las 7 de la noche en el jazzón que queda en Miraflores, en la Avenida de la Paz, 656. Un placer, Maritza, haber conversado con usted. Realmente hemos aprendido mucho en tan corto tiempo. Muchísimas gracias y que vaya todo excelente esta noche en la presentación del documental. Un fuerte abrazo, muy amable y muy buenos días. Muchísimas gracias y un abrazo de vuelta. Gracias.